No, necesito su loot, ¿por qué lo tiras? Tiene un carachito este Vamos a agarrar los minis, rápido, rápido, rápido Full materials Full material Correle, ay no agarré los minis, que asco ¿Dónde los dejé? Ok Ay, mmm No sé que México y tu país tenían más diferencia de horario Además tipo, no sé, 8 horas No obstante, son como 4 Más bueno ya que hiciste pobre Warner no podemos ir por el Warner Galaxy hay muchísima luta aquí 2, 0, 1, 9, 15, yo pensé que menos sí, sí, nada menos todavía se observa como la voz de dios es como si dios te estuviera hablando no se fue, no, está lleno de nosotros y ahora se quita esto pero bien ahora se quita pero bien la tormenta literal hasta arriba, vamos, no llega hasta arriba bien qué clave muy bien un tiquín me haría hacer cosas que me mueven mucho gente ¿qué pasó ahí? hasta sonó como si yo me trabara ¿no? pero no, no lo estuve aquí, el Macaracho se ha hecho una locilla, una locilla el Fortnite el Macaracho Ronald 2.019 dice y eso es nuevo o qué estoy bogeado ¡Pum! ¡Ay! Si no se agarraba se mataba si no se agarraba de ahí se mataba el amigo estoy cerrado cerrado no sé lo que eran ellos dos, nosotros dos me pudo haber matado super épico a los dos con el cohete volando ¡Hueso de perro! ¡First kill! creo que ahorita con el audio de Fortnite creo que está escuchando doble el audio de Fortnite también, no es todo el audio en general no, como que las balas se escuchan doble, siento ¡Ah! ¡Lo fallé! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sí me ardió pero bastante! ¿Por qué se fue chueco así? ¿Por qué se fue así como la ratilla? ¡No! Esa kill ya está épica para acabar la noche ¡Pum! ¡Maja francotiradora! ¡A ver si está útil eso! ¡Sí! ¡Tú sí! ¡Sí! ¡Habrías de limpiar la tierra! Mínimo con el... es que no tengo la mano, pero con aire comprimido o en cualquier tienda de computación o en Comdipop Comdipop... ¡Oh no! ¡Cómpralo en Amazon! En Amazon es el correcto Comdipop lo venden como si fuera oro o en Costco si tienes la oportunidad de ir pero... sí, me recomiendo eso muchísimo y digo, depende de qué tipo de pesca sea pero yo la armé la mía, entonces digo, la conozco bien o sea, yo la de la postulía básicamente y... la conozco bien entonces sé cómo desarmarla, los tornillos, todas esas cosas entonces es muy fácil pero está así limpiarlas, solo con el puro aire la armas y luego si quieres una vez al año o una vez a dos años desarmarla, limpiar todo y volverla armar digo, sin más... lo que era la verdad que tardas unas 3, 4 horas ¿Puedo hacer un en vivo haciendo eso? ¡Ah! ¡No podría! ¡Porque cómo hago el en vivo! ¿Listo la PC? No sé, bueno... si no... no sé, sobra un video como limpiar digo, básica, básico, ¿no? de limpieza porque también existen... ¿cómo se llama...? una cosa que se llama alcohol no sé cómo se llama ese tipo de alcohol no es etílico, es otro que es específico el alcohol este es específico para las computadoras y todo eso que es 98 o 99% alcohol el que se pone en sus casas es 70% alcohol entonces el que es típico de medicina o doctores o sea es 70% el etílico se le conoce y luego está... no debería ser etílico el etílico es totalmente alcohol pero bueno... hay uno para computadoras que es 98 o 99% alcohol y literalmente lo tapas si no lo vuelves a tapar se... se evapora literalmente lo pierdes todo entonces lo tienes que tapar digo, no, se evapora en un par de horas tampoco es tan rápido o sea, un litro en un par de horas pero sí es muy... importante con eso... ah, no, espérate con ese líquido te da el topo puedes apagar la compu te apagas y literal digo, su vez es una locura y no recomiendo que la hagan ustedes la verdad sin todo porque se va mejor pero puedes agarrar ponte un envase con ese alcohol y meter tu tarjeta gráfica meter tu RAM allá adentro o sea, como si fuera agua como si fuera agua y tú lavando tus manos así que tienes que meter y luego ese alcohol es que como no contiene agua y es puro alcohol no afecta a tus electrónicos se seca rapidísimo lo mismo que se evapora y eso lo limpia impresionante pero... eso lo limpia impresionante pero no hagas spam o sea, cuando acabo de hablar del tema que estaba hablando ya leo los comentarios que sí está mejor porque si no me interrumpe demasiado siento yo, ¿no? que me interrumpe mucho la voz así altísima estarán de acuerdo todos no, no, no no la pierdes no la pierdes pero no lo hagas o sea, eso yo te recomendaría que te lo haga un técnico especial yo lo he hecho porque sé del tema y sé de computación y todo eso pero... se me hace impresionante la verdad o sea, la verdad es que lo hice y me tenía miedo digo, no metes la pieza completa tampoco la tienes que desarmar o sea, no metes la pieza tal cual pero sí el líquido es... no, es alcohol pero es 99% y por eso le bajé el volumen porque antes sí ya está mucha gente ya me había dicho en mensajes que está un poco irritante que se escucha tanto los mensajes y tan largos y todo eso y literalmente pues pierda el hilo yo de lo que estoy hablando ahorita le damos he hecho unas partiditas normales y luego ya no, bueno pero no lo hagas ronando te recomendaría hacerlo por un aire y ya eso sería lo peor recomendaría hacer a alguien que no sabe lo que está haciendo pero tienes que desarmar puedes buscar un video en YouTube esto es más bien pensado para servidores pero lo puedes hacer por una compra o si te lo mismo al final un día se mueve demasiado esto me gusta cual gráfica uso uso es una 1080 bastante vieja me gustaría cambiarlo pero bueno por ahora me funciona bien y pues no es necesario más adelante lo haga sí, sí o sea de repente sí tengo unos problemillas para hacer me gustaría comprarme una nueva solo para poder hacer stream doble ya saben en TikTok y aquí a la vez ahí este amigo casi nos asesina bueno agarramos un buen lot están caras están caras pero te voy a decir algo ahorita hay un truco para comprar ese tipo de cosas bueno es truco es bastante obvio pero mucha gente no lo piensa la puedes comprar en Estados Unidos ok allá te cuento ponte que te cuesta no sé es que no he visto los precios pero ponte que 600 dólares una buena no nada así bastante buena 600 dólares una gráfica nada más la compras allá la mandas para acá ¿por qué? porque allá los precios siempre han sido lo mismo siempre ha costado 600 dólares esa gráfica pero valdrá pena truco ella pero bueno la compras allá pero ¿qué ha pasado aquí en México últimamente? mínimo en México pero el dólar se ha depreciado o sea el peso se ha depreciado ok entonces antes una gráfica te costaba 12 mil pesos que era cuando el dólar estaba a 20 pero ahora el dólar está ahorita en este momento lo comprimo 17 pesos entonces ¿qué hace eso? es que la gráfica te cueste en vez de 12 mil te cuesta 9 mil pesos entonces está muy bien o sea si es buena oportunidad ahorita para comprar ese tipo de cosas allá hasta para vender cosas es buena idea ¿eh? comprarse en Estados Unidos y venderlas aquí en México o sea es buena oportunidad ese tipo de cosas le sé bastante y hay una PC digo no planó comprarme esa PC pero en Amazon hay una ahorita lo leo en Amazon hay una PC que está un dineral o sea cuesta 80 mil pesos mexicanos son como unos 5 mil 500 dólares más o menos ok pero bueno tiene o sea unas especificaciones crazy son 4090 y 9 este que más no sé creo que 128 gigas de RAM o sea es muy buena te sirve para lo que quieras y bueno yo la cotice igualita en Estados Unidos aquí va el 80 igualita la mismita con las mismas piezas ya puesta aquí todo eso en Estados Unidos y salía no salen cuantos que es una locura salen mucho ¿no? ¿verdad? salía el 50 mil en lugar de ser 80 mil 50 mil te ahorras 30 mil pesos te ahorras muchísimo ¿por qué digo? además aquí en México le suben los precios como locos a las cosas o sea que ellos me imagino que lo compran en Estados Unidos como 26 26 con una épica ¿qué es esa locura? no sé la fuente de poder ha de ser de no me acuerdo pero ha de ser de 2000 o algo así igual no, no, no estoy como me reventó este amigo pero mal se me olvidó que estoy en construcción mal me reventó el bote está asqueroso están demasiado duros ¿no? los botes pero según yo ahora la moneda extraoficial oficial de Argentina es el dólar ¿no? o sea se manejan en dólares ellos o sea hay muchas variaciones de precios ¿no? ¿no? no puedo decir si es real estoy en los últimos si me lo dicen este creo pues ármate tu PC allá ¿cómo vas con este tema? por cierto ya no me contaste nada ¿te lo armaste o estás viendo todavía? ángel te necesitamos hace rato no pasa nada ¿cómo estás? ¿cómo te fue en el colegio? en la escuela pues a ver si alguien conoce este tema ok mi control ahorita te cuento mi control está conectado a la PC por cable es de play según yo tiene un ligero delay o sea ya sé ustedes no lo notan pero yo sí lo noto un poco ¿cómo puedo hacer más rápido ese delay? quién sabe o sea que no haya delay cada vez que hago esto le piqué mucho antes de que se moviera ¿qué comí hoy? comí garbanzos sopa de garbanzo y pescado muy bueno buenísimo de hecho muy rico y un queso que les voy a recomendar bastante serio si tal es el cable que tengo no está hecho para este tipo de cosas podría ser sí podría ser y aparte es super es larguísimo larguísimo caras carapuerco carapuerco ángel pues sí yo te voy a agregar dos mods más porque siempre hay alguien activo en mods ya tengo pensado aquí pero bueno creo que ya vamos a hacerlo en stream mañana es que alguien estaba spameando un poco ¿verdad? estaba spameando con bluetooth yo quería todavía más lento con bluetooth no lo podía intentar como 27 de ahí a ver con bluetooth digo según yo iba a ir más lento con bluetooth ay no 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 hay escala y todo ándale no salió ese dato qué bien la torreta esa es hecha esta está excelente no si los oigo si los oigo pero prefiero así porque como les dije hace rato para cuando haga gameplays de estos streams que no se escuche lo que estoy diciendo por el chat debemos quitar todo el tiempo casi pues no está padre entonces que esté un poquito más bajita está bien ay caramba mire que asco unos palmares ahora entonces estás admitiendo que sí lo estás haciendo rato ya muchas veces porque sobra que es el mod pues sí digo tengo que ver o sea tienes que llevar más tiempo porque ey qué ratillas más tiempo porque es una o sea es que el mod puede cambiar muchas cosas entonces tengo que hay que ser de mucha confianza entonces digo poco a poco vamos a agarrar confianza por eso te digo si si intenta 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 prenderla como te dije así así me pasa a mí este es real una ratilla real ahí se piró se piró el amigo bueno aquí hay otro no ah no es un bot qué coraje que me tío escribo sí sí como debería ser gracias nuestras luces led de aquí en mi silla que alientan pero bien ya encontré una alternativa solo la tengo que fabricar bueno hacer más bien hazla muy bien no no he notado nada no sé creo que estoy en automático yo te lo tuvo buena serie no me la esperaba tengo que admitir que no me la esperaba esa te admití que no esperaba eso que decías digo pagan pero ellos deben tener muchísimos mods ojalá me refiero a los grandes tienen muchísimos a literal literal te vas a literal no no no